Música Hola que tal mis muchachos yo soy Anto y sean bienvenidos todos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en un tema algo misterioso por así decirlo ¿Por qué? Porque todos sabemos que la cara del jefe maestro siempre ha sido un misterio Pero en este video hablaremos al respecto de por qué carajo el jefe no se quita el casco en los videojuegos Así que venga muchachos ya saben muchas pero muchas gracias a todas las personas que ya dejaron su maravilloso like Y lo más importante que ya se suscribieron a mi canal sin antes terminar de ver el video completo Y venga suscríbanse ya casi somos 90 mil personas en serio muchas pero muchas gracias Y bueno sin más preámbulo daremos inicio a este video Comenzamos Si algo hemos aprendido de Halo es que la cara del jefe maestro es y seguirá siendo un total misterio Y si puede que en la no sé cómo decirlo en la serie de televisión o en la mini película o la animación de Halo la caída del Reach Quizás aquí ya hayan revelado la identidad del Spartan que salvó al planeta de la amenaza del Covenant Pero al menos en cuestión de videojuegos Bungie o 343 no nos ha mostrado nada O bueno quizás 343 si en Halo 4 si ven que al final es legendario O sea a fuerza si lo quieres ver tiene que ser legendario Y ahí podemos ver una pequeña parte de sus ojos porque ni siquiera su frente o su boca podemos ver Simplemente son sus ojos Y algo que yo no tomalo a esto a esta acción que tomó 343 Es que prácticamente la gente que no es tan fan de la franquicia y solo juega la campaña Y un poquito el multijugador y se va Quizás ese tipo de personas no tengan idea de que se puede ver el rostro entre comillas del jefe maestro Así que prácticamente una persona normal que no es fanática de Halo Estoy completamente seguro de que quizás ni siquiera sabe que podemos ver los ojos del jefe maestro Pero bueno la pregunta aquí es por qué carajo el jefe maestro o John117 o Master Chief Como tú carajo le quieras decir Es porque él no se quita el casco dentro de los videojuegos A lo que el director que todos queremos que es tan tan querido O sea Frank O'Connor comentó hace algunos años que 343 Industries aún no está listo entre comillas Para poder mostrar el rostro completo del jefe maestro O'Connor recomendó leer algunas novelas para enterarse de la descripción física de este Spartan Y sí prácticamente o sea hay millones de videos de curiosidades de Halo Y casi absolutamente todos dicen que tenía pecas Que tenía los dos dientes de enfrente un poquito más grandes que lo normal Que era castaño me parece castaño rojizo chiquito y güerito y con los ojos azules O sea realmente es bastante guapo Pero lo que va aquí es algo bastante importante que 343 dijo Y es que prácticamente el propósito de hacer del protagonista de Halo un personaje anónimo Es el de recordarle a los fans, a la audiencia o al público Que para ser un héroe o un superhéroe no es necesario ser un chico o una chica Un hombre fuerte o una dama hermosa Sino de mantener al público interesado en el personaje para poder identificarse con este mismo O sea con las características ambiguas de este personaje Y sí en lo que yo creo ojo en mi opinión Por ejemplo si nos vamos en cuestión de Bungie Bungie nunca mostró la cara del jefe maestro como tal Por ejemplo en Halo 1 podemos ver el final donde Master Chief se quita el casco Y bueno de hecho hay un no sé que sea mod un hack Donde podemos ver que el jefe se quita el casco Y con la ayuda de estos mods podemos ver que abajo del casco que se quita tiene otro casco O sea what the fuck Es algo parecido a una caricatura que había de niño Realmente no me acuerdo como se llama Pero sí o sea en Halo 1 el jefe se quita el casco Y abajo de ese casco tiene otro casco O sea eso es con ayuda de mods Pero si lo vemos normal simplemente se quita el casco Y ya lo podemos ver hasta el pecho o hasta el cuello más o menos Si nos vamos a Halo 2 prácticamente es casi al principio si no me equivoco Donde Master Chief está hablando con un marín O es algo de la armería Y le pregunta que bueno eso de la armadura que es nueva y que tenga mucho cuidado Y allí podemos ver que el jefe maestro se coloca el casco encima Y pues hasta ahí todo bien no hemos visto ningún pedazo de su cara Y si nos vamos a Halo 3 tengo entendido que en Halo 3 No hay ninguna referencia que Master Chief se quita el casco ni nada de eso Simplemente Bungie nunca mostró ni un pedacito Ni siquiera dio una idea de que color era el color de piel del jefe maestro En cambio si nos vamos a Halo 4 prácticamente ya podemos ver lo que todos quisimos ver O sea su cara entre comillas solamente vemos sus dos ojos Pero prácticamente o sea su cara ya se ve como que toda agotadora Como que ya sufrió bastante como que ya está hasta la chingada que ya está harto O al menos así lo veo yo O sea lo veo como una persona que ya hizo su labor en esta vida Y pues si prácticamente ya la hizo En cambio en Halo 5 Guardianes Miren hay algo chistoso si nos regresamos al 2014 a principios de 2014 Hay que recordar que decían que Halo 5 que iba a ser el juego con la trama más oscura Que íbamos a llorar que de hecho Peele Spencer lloró con algunas misiones Y realmente de negro no tenía nada Creo que el único negro es la madriza que se da Master Chief con Logue Y de ahí en fuera eso es todo Pero bueno ahí se especulaba mucho de que podríamos ver la cara del jefe maestro ya completamente Pero no sorpresa si nos vamos a la misión equipo azul podemos ver que el jefe maestro va en un pelican Creo que si es un pelican porque ya ahorita inventan cada pendejada en Halo Pero creo que si es un pelican y el jefe maestro tiene su casco enfrente de él O sea lo tiene en el tablerito ese y ya podemos ver que se lo pone Y ya empieza a hablar con la UNSC o con quien carajo sea que hable Pero de ahí en fuera en Halo 5 Guardianes no, no pudimos ver su cara para nada Era lo que muchos decían antes de que saliera ese videojuego Halo 5 que ahí Íbamos a ver su cara, que íbamos a llorar con las misiones Que iba a ser muy muy triste y no prácticamente nada de eso pasó Un dato bastante importante que tenemos que recalcar aquí Es que por ejemplo cuando en Halo 5 cuando los personajes hablan El equipo series absolutamente todos podemos ver unas tarjetitas Y en esas tarjetitas sale el nombre y una fotografía de la persona que está hablando Por ejemplo si habla el Spartan Locke podemos ver su cara Si habla Buck podemos ver su cara O sea cualquiera del equipo series que hable podemos ver su cara En cambio en el equipo azul cualquier personaje que hable no se le puede ver la cara También algo muy importante que tenemos que decir aquí es que en... ¿Cómo decirlo nuevamente? Porque es que en Halo no hay una película como tal sino que es como una... Es una serie, es una serie En la serie Halo Forward Unto Down ahí podemos ver que a Fred y a Kelly me parece No recuerdo muy bien tiene como 5 meses que no la veo De hecho mañana mañana cuando despierte veré esa serie Pero bueno el chiste es que en Halo Forward Unto Down podemos ver el rostro de Fred y de Kelly Pero el de Master Chief no, prácticamente siempre lo tiene puesto Pero eso ya es un tema muy aparte porque no pertenece a los videojuegos Pero muchachos la respuesta muy simple y sin hacerla muy muy larga ¿Por qué carajo Master Chief no se quita el casco? Es que simplemente, bueno, veamos al objetivo de Bungie Bungie simplemente quería que nosotros los fanáticos nos sintiéramos adentro del personaje Que nosotros tuviéramos esa valentía, ese honor, ese propósito de poder salvar a la Tierra A los humanos, a los civiles, a quien sea Y en cuestión de 3x3 Industries realmente no sé cómo decirlo Porque ya nos está siendo como que ya nos está diciendo Espérate tantito a Halo 6, ya en el 2019 podrán ver la cara del jefe maestro No sé, realmente yo siento que es un misterio pero no es un misterio como tal O sea, es como, o sea, sí te lo vamos a enseñar pero solamente ese paciente Dije a la Capitán América, la paciencia es la clave de la victoria Pero pues simplemente es eso Bungie simplemente quería que nosotros nos sintiéramos adentro del personaje Que combatiéramos, pasáramos paisajes, nos fuéramos al arca, nos fuéramos a instalaciones Nos metiéramos anillos, pero que fuéramos nosotros los que estuviéramos adentro Y en cambio 3x3 pues sí también lo hizo Pero pues no, pues siento que la cara nunca tiene que ser revelada Realmente siento que como que la regó un poquito Porque en Halo 5 podemos ver que casi toda la campaña es del equipo Siris Y Master Chief solamente tiene 3 misiones O sea que no tiene mucho, mucha lógica Pero de ahí en fuera estoy seguro que en Halo 6 sí nos van a dar un pequeño Una pequeña probadita de la cara del jefe maestro O quizás en el primer tráiler que salga el otro año Quizás haya una pequeña muestra de un segundo O sea, van a ver, o sea, guarden este video Y en el 2019, no, en el 2018 cuando se anuncie Podrán ver un pedacito de su cara O sea, guarden, guarden este video Y si no, y si no es cierto lo que digo Pues no sé, ya después veremos que reto hago, va Pero bueno, simplemente es eso Nosotros tenemos que sentirnos identificados con Master Chief Tenemos que saber usar todas las armas Pero o sea, todo, todo, todo Nosotros adentro de la armadura Espero que me entiendan y que me haya querido dar a entender muy bien Y pues ya, simplemente fue eso Pero pues prácticamente muchachos Con esto finalizamos este video Sé que quizás el tema fue algo tonto Pero es algo que, o sea, les voy a ser sinceros Yo antes, antes de que creara este canal Me acuerdo que hizo un gameplay Pero era la misión, la segunda de Halo ¿Cómo se llama? Dios mío, ya se me fue el pinche nombre Es donde la pinche cápsula cae Y entramos a un paisaje bien bonito Es la segunda misión, realmente no me acuerdo cómo se llama De Halo 1 Y allí yo me grababa jugando y con una cámara Dios mío de mi vida No sé en qué carajo estaba pensando Pero yo siempre he querido hacer un video referente a ese tema De por qué carajo Master Chief no se quita el casco Y ya prácticamente la respuesta es muy muy sencilla Y creo que prácticamente ya todos la saben Pero esto es un video que yo siempre lo quise hacer Y quizás digan Ah, no tienes Internet Explorer O qué carajo te pasa Pero no, es un video que yo siempre quise hacer Sé que quizás el tema sí es algo tonto Lo reconozco Pero pues a mí me gusta Y pues es mi canal Y en mi canal yo subo lo que a mí me gusta Y lo que yo quiera Así que pues Se me hizo una idea bastante genial Y quise compartírsela a cada uno de ustedes Recuerda que si tú quieres un saludo Para el próximo video Simplemente tienes que responderme Una pregunta muy muy fácil Y divertida Y bueno La pregunta de este video Es la siguiente ¿Puede ser algo polémica quizás? O quizás no? Y es que podemos ver todos los Halos Miren, aquí los pondré en pantalla Halo 1 Halo 2 Halo 3 Halo 4 Y Halo 5 Solamente esos 5 juegos Si tú pudieras eliminar algún juego de estos O sea, el que menos te gusta Que dijeras No, este no lo quiero Fuchi Que se vaya para allá Pues comenta en este video ¿Cuál de estos videojuegos Que se han aparecido en pantalla Tú eliminarías? Digamos O sea, aquí hay 5 juegos Y supongo que vas de viaje Y solamente te llevas 4 ¿Cuál tiras? O sea, ¿cuál desechas? Y bueno, muchachos Los saludos de este video Son para las siguientes personas Yoriloco412 Hugo Gamer Mario Peredo Joy Ninja Ebert Hernández Tony XD Pablo Eduardo Valencia Sánchez El Dios del Troll Emir117 Emanuel Piña Jaramillo Emanuel117 Noble 6 Gameplays Luis Manuel Valtierra Rosales Yair23 Elite Covenant Javier Zúñiga Félix Alberto Muñoz Rafa Siltrix José Pontanillo Internauta El Félix Nocturno Diego Alejandro Cruz Maldonado Naxito X de Gameplays Vlogs Oswaldo Ramírez Y para finalizar este video Tenemos a Eduardo Cruz Rendón Y a Gamers Falls 117 Y bueno, muchachos Prácticamente esto fue todo De mi parte Mi trabajo aquí está hecho Y espero que mínimo Los haya entretenido Un ratito Y si pude lograr Ese objetivo De poder entretenerte Pues deja tu like Recuerda que eso Me motiva muchísimo A seguir trayendo Más videos de este estilo Ahora sí De mi parte Eso fue todo muchachos Y nos estaremos viendo Hasta el próximo video Recuerda responder la pregunta ¿Qué Halo eliminaría? Si fuera del 1 al 5 Y si lo haces Yo en recompensa Te saludo En el próximo video Y ahora sí muchachos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Los quiero mucho 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 Y adiós Los quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!